Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Rodríguez del Despacho Pabellón de Arquitectura con la obra Villa San Jacinto ubicada en San Ángel, México DF. El proyecto es innovador en el sentido de que rescata la cuestión original de la casa que data de 1890 y toma eso como un valor a exponer. La casa original estaba recubierta por vidrio en sus pasillos y nosotros decidimos retirarlos y dejar el pórtico, digamos, abierto para que el aire y la ventilación y también la luz pudiera pasar sin ningún problema.